¿Qué es el programa de Eólica Marina? ¿Qué es el programa de Eólica Marina? Voy a decir a los tres ponentes y luego ya pues ellos se irán dando paso unos a otros. Perdonadme, antes de presentarlos también quería deciros a los que estáis viéndonos en directo que si tenéis alguna pregunta que hacer, yo sí os rogaría que por favor esperéis al final de las sesiones. Podéis irlas escribiendo en el chat y darle a la tecla de preguntar cuando ya se abre el turno de preguntas para que ellos no se despisten con las preguntas que les puedan surgir en mitad de sus intervenciones. Entonces pues eso, que las dejéis para el final del todo, pero vais a poder hacer las preguntas que queráis porque para esto tenemos pues a grandes expertos, como os decía, van a ser en primer lugar Juan Virgilio Márquez de la Asociación Empresarial Eólica, que nos hablará del crecimiento de la Eólica Marina en España y cómo esto está impulsando la demanda de profesionales preparados en este sector. A continuación, Ignacio Asúa de Navantia Synergies, del área de recursos humanos, pues hablará de las oportunidades profesionales en la eólica marina, las necesidades de empleo y de capacitación que existen ahora mismo y que son verdaderamente urgentes. Y por último, Tomás Romagosa, que es el director técnico de nuestro programa de eólica marina, pues también cómo prepararse para estas oportunidades que hay en el sector y qué tipo de formación especializada es necesaria. Así pues, pues, Juan Virgilio, muchísimas gracias y te doy a ti la palabra para que puedas comenzar tu intervención. Muy bien, gracias Patricia. Un verdadero placer y un gusto poder estar aquí con todos vosotros. Antes de nada agradecer, por supuesto, a yo y a Navantia, el haberse embarcado con nosotros en esta gran aventura de la eólica marina en España, en la que creemos fervientemente y de la que creemos que España puede jugar un papel importante en el futuro, principalmente en una tecnología que es disruptiva, que es la tecnología flotante. Yo no sé si teníamos unas slides preparadas, no sé si las estáis pudiendo contemplar. Bien, fenomenal. Bueno, básicamente España ya va siendo una realidad en eólica marina desde hace ya mucho tiempo, pero quizás lo ha venido siendo en dos ámbitos principales. El primero es el ámbito industrial, donde se han venido construyendo componentes de eólica marina que se han ido exportando a diferentes mercados, principalmente en Europa. Y el segundo ha sido un ámbito de innovación, donde nuestro tejido de base tecnológico, nuestras startups, nuestras universidades, pues han ido desarrollando prototipos y patentes que han sido referencia y son referencia a nivel internacional. Para que os hagáis una idea, España es el primer desarrollador de prototipos de eólica marina flotante del mundo, por delante de Estados Unidos y de Japón, que son los dos países que nos siguen un poco en este ranking, y del total de las 50 soluciones que hay a nivel global, aproximadamente 15 son españolas. No solo a nivel de patentes, sino que los parques eólicos que a día de hoy se han construido que son flotantes, todos a nivel precomercial, porque los parques eólicos comerciales flotantes todavía tendremos que esperar unos añitos para poder verlos. Algunos ya están adjudicados en unas subastas, pero todavía quedan unos años para la construcción. Pues la inmensa mayoría se han construido con empresas españolas. Es decir, nosotros tenemos el conocimiento, tenemos la ambición tecnológica, tenemos el empuje y el liderazgo, y tenemos esa versatilidad que tenemos los españoles para poder afrontar cualquier tipo de reto. Y esto es un reto principal. La bíblica marina es un nuevo sector, sobre todo la flotante, es un sector disruptivo, como digo, porque se van a abrir mercados que a día de hoy en el mundo son inviables por la profundidad de las aguas, y que si conseguimos estar como país, si nuestros profesionales consiguen estar en los primeros puestos de salida de aquellos procesos de adjudicación de subastas, etc., pues nos veremos beneficiados de ser los pioneros en un mercado que luego nos puede dar de comer por más de 40 o 50 años. Ese es el objetivo. Entonces, el primer mensaje es que estamos creando un sector nuevo, estamos en los primeros, en los orígenes del nuevo sector, que es el de la eólica marina flotante, en el mundo. Quizá en el mundo hay una serie de países que liberan este reto. Los principales y por las características de la costa son básicamente aquellos países que configuran la costa o el litoral oeste de Europa, desde Noruega, algo de Dinamarca, Reino Unido, Francia, España, Portugal, y luego todo lo que es el arco mediterráneo, que, bueno, el Mediterráneo es un mar profundo, no es un mar parecido al Báltico, o al mar del norte, es un mar profundo, que básicamente tiene que recurrir a la tecnología flotante para poder instalar aerogeneradores en el mar. Si vamos a la siguiente trampa, puedo darla yo. Muy bien. Bueno, pues básicamente lo que queremos comentaros, para que os hagáis una idea de lo que ya tiene España, a nivel de cadena de suministro. España, como os decía, es una referencia a nivel industrial. Nuestros astilleros, nuestros puertos, nuestros operadores logísticos, nuestra construcción naval, nuestros diseños, llevan siendo parte del mundo offshore, eólico offshore desde hace mucho tiempo. Quizá no los hemos visto en España, porque en España no hay ni un solo parque eólico comercial a día de hoy. Hay una serie de prototipos instalados para prueba en diferentes plataformas de experimentación, pero en ningún parque comercial, pero tenemos todas las capacidades, o gran parte de las capacidades. Nosotros el cálculo que tenemos en la asociación es de que cubrimos el 75% de la cadena de suministro, la cadena de valor de un parque eólico marino. Y son las verticales que podéis ver en la slide, desde las partes más iniciales de la IMAX de información, la parte de los servicios de consultoría, por supuesto ingeniería de todo tipo, fabricación de componentes, integración de esos componentes, hasta construir las máquinas y los grandes aerogeneradores, la logística a nivel portuaria, a nivel de tierra, a nivel de todos los aspectos, la instalación en el territorio, en la zona en donde de alguna forma se tiene que instalar el parque, con la experiencia que hemos conseguido en otros mercados, la operación y mantenimiento de los parques, todos los servicios asociados a la operación y mantenimiento de los parques, todas las infraestructuras asociadas a esa operación y mantenimiento a lo largo del ciclo de vida de los parques y la construcción, como los estilleros y los puertos, incluso toda la parte asociada al desmantelamiento de los parques. Cuando hablamos de un parque eólico marino, y con las máquinas que a diario están en proceso de certificación, que están entre 15 y 18 megavatios, algún fabricante chino está intentando 20 megavatios, estamos hablando de grandes gigantes, grandes gigantes cuya fabricación, cuya instalación, cuyo mantenimiento, cada una de esas frases es un reto enorme, tecnológico, humano, económico, en todos los aspectos. Por eso nosotros en el sector defendemos que la eólica es un sector de valor añadido en todas sus dimensiones. No solo la tecnología que se logra construir y diseñar, sino en cualquiera de los aspectos de la vida de un parque eólico. Un técnico de mantenimiento de un parque eólico marino flotante no es comparable la especificación, la especialización, el valor añadido que aporta que un parque eólico terrestre. No tiene nada que ver. Cuando uno va al mar, la complejidad se multiplica por 10, los riesgos se multiplican por 10, los tiempos se dividen por 10, es decir, hay muchas menos ventanas, todo tiene que estudiarse con muchísimo más cuidado, todo tiene que estar sensorizado, no podemos fallar porque no tenemos la capacidad de maniobra que tenemos entera. Bueno, pues todo eso se traduce en una serie de profesionales, en una serie de conocimientos, en una serie de formación que es necesario llevar a un extremo como sector, desde nuestro punto de vista, el más avanzado desde el punto de vista tecnológico, en las renovables hoy en día. La hoja de ruta que tenemos en España tiene diferentes mensajes en ella. España es cierto que no es un país que haya tenido historia en la iólica marina. En la primera década de los 2000 sí que hubo mucho interés en parques iólicos marinos, hubo más de 10.000 megavatios en desarrollo que ninguno se llegaron a construir. Eran megavatios basados en tecnología botón fix, tecnología que va posada en el fondo marino y claro, dadas las características del litoral español, de la plataforma continental española, que es muy pequeñita, pues esos parques tienen que estar muy cerca de tierra para poder cumplir con las profundidades máximas que dieran viabilidad a los proyectos y eso generó, evidentemente, una sensibilidad social que entre la sensibilidad social, la gran disponibilidad de terreno que había en tierra y la prioridad por parte de los promotores y del gobierno, pues no se consiguió desarrollar ni un solo megavatio. Ahora tenemos la segunda oportunidad que es con la tecnología flotante, que si bien es una tecnología que está en senda de crecimiento, en competitividad de costes y que todavía no podemos decir que es una tecnología 100% madura desde el punto de vista de costes, pues tenemos que estar al principio como pioneros y tenemos que estar al principio porque aquel que no esté al principio va a ser muy difícil que luego consiga encontrar un hueco. Y este gran proyecto de la eólica marina en España no solamente es un tema energético, es principalmente un tema industrial. Es decir, nuestros astilleros que han venido fabricando botón fix quieren posicionarse en la eólica marina flotante. Nuestra construcción naval que ha venido desarrollando buques y barcos para las operaciones de la botón fix tiene que posicionarse también en la construcción naval para los parques flotantes. Y todas las oficios, todas las titulaciones, todo el conocimiento necesario tiene que especializarse. Adicionalmente a todo esto, nosotros sabemos que es un ámbito muy complejo desde el punto de vista del factor humano y la aceptación social. Todo lo que seguramente muchos de los presentes estén oyendo hablar actualmente sobre el desarrollo renovable, la aceleración renovable, el desarrollo en los territorios. En la empresa estamos, el sector eólico y el sector fotovoltaico todos los días en diferentes noticias. Bueno, pues en el mar es exactamente igual. Hay que tener mucha sensibilidad, hay que trabajar con anticipación, hay que trabajar con los sectores con los que vamos a tener que coexistir porque el mar es un gran desconocido y el mar es un gran desordenado. Hasta hace un año era un gran desordenado, salvo en algunas zonas, pero ya está ordenado, ya tenemos una ordenación marítima que permite identificar qué zonas son las que podemos utilizar. Pues como os podéis imaginar, este es un sector que está muy condicionado con los grandes hitos políticos, digas elecciones, y está muy condicionado por la presión social, ideológica o política que pueda haber en determinados territorios. Somos un sector muy expuesto. Pero son unos de los grandes retos que tenemos y son de las grandes virtudes. Yo creo que todo aquello que tiene valor añadido grande cuesta mucho. En este caso, la eólica marina flotante es uno de los grandes vectores de valor añadido industrial, tecnológico, energético y climático que tiene España. Por tanto, este calendario que veis podría haber sido más acelerado. Bueno, ha sufrido una serie de retrasos, principalmente por decisiones políticas, que ya entendemos que estamos en un escenario de cierta tranquilidad como para poder tomarlas a medio o largo plazo. Y para el que esperamos poder tener la primera subasta al final del año que viene. No os voy a aburrir con las diferentes piezas normativas que han sido necesarias y que son necesarias todavía por desarrollar y aprobar, porque eso es muy de regulación. Pero para que os hagáis una idea, se ha aprobado un real decreto hace poco que establece el marco regulatorio. Esto es un sector totalmente regulado. Nadie puede hacer un parque eólico marino si no tiene una regulación que lo ampare, si no tiene una subasta que le asigne un incentivo económico, con un régimen económico. Los riesgos son tan grandes que es imposible asumir estas inversiones con esos riesgos y necesitamos que ese mercado de alguna forma se establece con unos precios y con unas regulaciones que hagan que se pueda activar. Los mercados, cuando hay que activarlos, al principio necesitan ese empuje regulatorio, ese empuje económico que las economías, los países que apuestan por este tipo de vectores, siempre ponen encima de la mesa. En el caso de las renovables, al inicio de España, por supuesto la eólica ha sido una historia de éxito de eólica terrestre y queremos reproducir esto con la eólica marina. Bien, esperamos tener la subasta a final del año que viene y por tanto esperamos que a final del año que viene podamos tener un ganador que se comprometa a tener el primer parque eólico marino entre el año 2031-32. Puede ser de una forma razonable. Hasta ese momento lo que hay que hacer, hay que hacer muchísimo. Hay que trabajar muchísimo sobre el terreno, hay que solucionar muchísimos aspectos técnicos, hay que tener en consideración que España es ciertamente un novato en el ámbito del desarrollo de los parques eólicos marinos comerciales. Hay otros países que se han enfrentado ya a estos retos, los han conseguido solucionar, pero nosotros no vamos a enfrentar por primera vez a establecimientos de acuerdos con la pesca, por ejemplo. Nos vamos a enfrentar por primera vez a unos estudios de impacto ambiental complejos en zonas donde hasta ahora no se ha hecho ese tipo de estudio. Nos vamos a enfrentar por primera vez a cómo se impacta en la socioeconomía local el desarrollo de un parque eólico marino y cómo se identifican aquellos aspectos que pueden beneficiar. Nos vamos a enfrentar por primera vez a un marco fiscal específico que haga que de alguna forma los parques eólicos marinos contribuyan a las comunidades locales costeras de una forma bien regulada y con consenso político. Bueno, hay muchos aspectos que hay que trabajar y en eso es en lo que estamos trabajando en el sector. La historia de la eólica marina puede ser una historia de éxito si conseguimos hacerla con linealidad para que os hagáis una idea el objetivo que tenemos nosotros si se cumple la hoja de ruta aprobada por el gobierno en el año 2021 que decía que tenemos que llegar en 2030 a entre 1.000 y 3.000 megavatios de eólica marina es crear 7.500 nuevos empleos. 7.500 nuevos empleos ahí en la slide no se ve muy bien yo creo que había un problema de formato pero vamos, está como negro o negro pero pone 7.500 empleos permanentes nuevos adicionales. De alguna forma es una barbaridad. nosotros en el sector a día de hoy tenemos 40.000 empleos y eso ha costado hacerlo más de 25 años. Son empleos de alto valor añadido empleos de mucha capacidad de exportación de un contenido tecnológico enorme pues la eólica marina es otra liga todavía por encima y la eólica marina flotante es todavía otra liga por encima. Estamos hablando de la Champions League de los empleos en tecnología ronable del futuro y en eso España tiene que estar bien posicionado. No se olvidéis 7.500 empleos a 2030 y más de 17.000 casi 18.000 empleos a la 2050 esa es la hoja de ruta del sector. Y como aportación también al Producto Interior Bruto pues la eólica marina es un gran contribuyente si conseguimos linealizarla y poner en marcha lo que dice la hoja de ruta y lo que dice el plan nacional y para lo que estamos trabajando en el sector con el gobierno que es conseguir garantizar un valor agregado a nivel de PIB nacional a nivel anual de 2.000 millones de euros al año. Hay que entender que el sector a día de hoy está garantizando unos 5.000 millones al año ya solo la eólica marina con todas las aportaciones que desarrollaría y siendo mucha menos potencia que en tierra podría aportar 2.000 millones de euros al año si tenemos una asamblea de crecimiento de 2.000 za pues como si estamos planteando unos 5 gigavatios por rusto más o menos. Entonces de alguna forma estamos generando un nuevo contribuyente al progreso económico en nuestro país. No es un contribuyente más es un contribuyente de alto valor tecnológico es un contribuyente que nos aporta resiliencia porque vamos a depender en muy poquita porcentaje del exterior y es un componente que nos hace que nuestras economías sean más competitivas que España sea un país adaptativo para la inversión que genere empleo y proyectos de vida de largo plazo y que de alguna forma nos posicionamos en los primeros países a nivel mundial en la tecnología energética del futuro. Para eso tenemos una serie de desafíos que no son para nada fáciles. Hay desafíos más técnicos hay desafíos más humanos más sociales pero tenemos desafíos en muchos sitios. Para cada uno de esos desafíos hay profesionales que se tienen que formar. Para cada uno de esos desafíos hay expertos y expertas que van a trabajar muchos años porque muchas veces hasta que uno ve un parque ólecomarino flotando produciendo conectado a la red pues pasan muchos años y durante esos años hemos tenido que hacer muchos trabajos de desarrollo del proyecto de state holding con las comunidades locales de desarrollo de marcos fiscales de solución de problemas técnicos tecnológicos de seguridad marítima de integración con sistemas de seguridad o de policía marítima. Hay que tener en consideración que los parques eólicos en España van a ser únicos en el mundo porque España es frontera sur de la Unión Europea y España es una de las geografías mundiales con la mayor presión migratoria del mundo. Esos parques eólicos que van a estar a 20-25 millas de la costa o 15-18 millas de la costa que no de las zonas van a ser extensiones del territorio nacional en donde hay que gestionar un montón de dimensiones de aspectos técnicos que seguramente en otras geografías no son necesarios. Por tanto cada uno de esos aspectos necesita un profesional una especialización no solo a nivel industrial como es la capacidad y la competitividad de la cadena de suministro pero también la planificación y la regulación la experiencia que tenemos en España es que somos un país que cambia la regulación constantemente no tenemos paciencia bien por unas cosas bien por otras no hay gobierno que entre que no aguante y que tenga que cambiar la regulación y esos son ciclos de aceleraciones de frenazos que también tienen sus profesionales que tienen que saber entenderlos preverlos y cómo proporcionar soluciones. Todo lo relativo a mecanismos basados en valor las subastas no pueden ser exclusivamente de precio como sabéis actualmente Europa está en una gran coyuntura de supervivencia industrial y de liderazgo tecnológico a nivel mundial donde de alguna forma tenemos que establecer mecanismos que nos permitan equilibrar el campo de juego con evidentemente la estrategia china la agresiva estrategia china de desarrollo y de exportación entre sus componentes y los mecanismos de atracción que tiene Estados Unidos para atraer industria con un estímulo fiscal como nos ha visto en la historia. Pues Europa tiene que jugar un papel importante y para eso hay que establecer mecanismos de incentivo políticas industriales energéticas basadas en el valor y no en el precio. Ya hay ejercicios realizados en Europa ya hay nuevas leyes aprobadas de industrias que se llaman la Metschel Industrial Act que básicamente intenta equilibrar ese juego pero todo eso requiere requiere de un tiempo para que se pose para que se ponga en funcionamiento. No enfocar al precio enfocar al valor bueno pues eso es Europa eso tiene que ser España eso tiene que ser la flotante ¿no? Redes e infraestructuras pues por supuesto hay que acompasar el desarrollo de las redes y las infraestructuras que son actores diferentes de los desarrolladores de los proyectos para que las infraestructuras estén preparadas en el momento que el parque se vaya a conectar ¿no? Y eso es un gran reto porque estamos hablando de que todavía no se tiene claro cuál es la topología de las infraestructuras de red que se van a utilizar para los parques eólicos marinos en España a largo plazo hay que trabajar en eso ¿no? Por supuesto el impacto local y el factor humano sin ninguna duda junto a con la tramitación ambiental los dos factores más complejos los dos factores más complejos porque obedecen a un mindset a una forma de pensar que no es empresarial ni económica es una forma de pensar mucho más emocional es cultural es tradicional es histórica y es en algunos casos ideológica por lo tanto hay que trabajar para eso necesitamos profesionales hombres y mujeres que se especialicen en cómo ayudar a las comunidades locales cómo ayudar a los proyectistas a los desarrolladores a hacer el proyecto realidad tener en consideración la sensibilidad y el factor humano que es tan complejo de gestionar y de entender en muchos casos y por supuesto la tramitación ambiental como decía antes somos novatos en esto del desarrollo de los parques eólicos y la tramitación ambiental los estudios ambientales van a ser complejos porque España es un gran país que quiere preservar su patrimonio ambiental es un país que quiere preservar su biodiversidad en el mar pero es un país que también quiere jugar un papel importante en la tecnología del futuro y en la economía azul y por tanto todo eso tiene que integrarse en estudios profundos y luego por último la evolución del mercado al final tanto por el mercado de la offshore a nivel internacional nosotros tenemos calculado que para conseguir una competitividad de costes de esa tecnología hace falta aproximadamente entre 9 y 10 gigavatios 9.000 o 10.000 megavatios a nivel global de la tecnología flotante instalada está claro que no sobrevivirán todas las plataformas experimentales y los prototipos que hemos estado viendo solamente sobrevivirán aquellos que sean más competitivos y que quizás lleguen antes al mercado y tengan mejores apoyos pero la realidad es que tenemos un mercado que está en crecimiento está naciendo a día de hoy ese es un concepto de mercado pero por otro lado está el mercado eléctrico es decir nosotros en España en nuestro ámbito local tenemos una limitación somos una isla energética y tenemos que integrar toda esa energía en el mercado español con unos costes competitivos con unos precios social económica y políticamente aceptables por tanto esos son los grandes retos que hacen que la tecnología tenga que ir evolucionando cada día más y que tenga que ser más competitiva sin perder evidentemente la rentabilidad de las inversiones en definitiva grandes retos que tenemos por delante necesidades de personal de personas que necesitamos como os digo el objetivo está claro llegar a incorporar 7.500 empleos más de muchas tipologías de muchas especializaciones de muchos niveles de formación y eso es necesario para conseguir llegar a cumplir los objetivos que nos hemos establecido en el plan nacional en la hoja de ruta pero con más por encima de todo eso nos hemos establecido en el sector como una obsesión y como un objetivo particular para poder ayudar a la economía y la sociedad de nuestro país ese es un poco el overview que os quería dar en este momento gracias Hola buenas tardes muchas gracias Juan y muchas gracias a la EOI por invitarme a este webinar entiendo que se me escucha ¿no? Sí Sí vale y bueno estoy encantado de estar con vosotros muchas gracias hasta también nos hemos podido conectar para charlar y ver un poco cómo está el sector de la eólica marina bueno lo primero dejadme que me presente soy Ignacio Arsúa soy responsable de recursos humanos del negocio de Navantia Syneris que se creó recientemente en el 2021 Navantia bueno el negocio principal es la construcción naval y militar y civil de barcos pero en el 2021 decidí hacer hacer una línea de negocio independiente que se crean avante a Syneris actualmente somos unos 520 profesionales trabajando en el negocio y estamos localizados en Madrid Ferrol Cartagena y Cádiz bueno los principales productos que hacemos son jackets plataformas y subestaciones offshore y además tenemos una línea desarrollando de hidrógeno verde bueno desde la creación de Syneris hemos hecho inversiones en los distintos centros productivos que tenemos para adaptarlo a la construcción de los productos offshore que estamos contratando o demanda el mercado y además tenemos bueno participando hemos estado participando en proyectos internacionales en Estados Unidos y colaborando con el gobierno del Estado de Victoria Australia para desarrollar proyectos de oligua marina es decir estamos en búsqueda activa de contratación y en búsqueda activa de empleo Juan nos contaba una situación un poco la situación actual de empleo ahora mismo somos unos 40.000 profesionales trabajando en el sector en España y se prevé que en el 2030 este empleo crezca a unos 7.500 alrededor de 7.500 esto daos cuenta que el 2025 es pasado mañana que ya estamos 2030 perdón es pasado mañana dentro de nada ya estamos ahí y hay que empezar a trabajar en ello actualmente en avante está en búsqueda activa de perfiles profesionales especializados en el sector de eólico marino nos cuesta mucho encontrarlos creemos que es un gap que tenemos tanto empresas como los centros educativos universidades escuelas de negocio FPs tenemos que alinearnos para hacer proyectos o planes formativos para especializar a los futuros profesionales a los presentes profesionales que tenemos en el sector porque no tenemos todavía esa especialización para dar soporte o dar respuesta a lo que el mercado está creciendo el mercado habéis visto que Juan nos ha contado cómo va a crecer el mercado se acaba de hacer una normativa específica para España vamos a seguir creciendo y el empleo va a tener que generarse entonces los perfiles que buscamos en Avantia a mí me gusta hablar de proyectos entonces cuando hablas un proyecto organizativamente tienes que buscar de todo tienes que encontrar perfiles desde el director del proyecto hasta planificadores equipo productivo equipo de mantenedores por supuesto equipo de ingeniería de compras es decir todo lo que puede abordar un proyecto para sacarlo adelante además de estos de esta gente de estos perfiles que buscamos también buscamos perfiles que tengan conocimientos de cumplimiento normativo y legislativo ambiental que sean habilidosos en la gestión de proyectos es decir que puedan tengan capacidad de planificar de coordinar a la vez que tengan inquietudes de innovación y desarrollo tecnológico yo creo que la tecnología eólica marina cada año evoluciona esto evoluciona día a día prácticamente entonces tenemos que tener perfiles que esa capacidad de innovación y desarrollo tecnológico pues sea el core el que esté dentro de su ADN para poder dar respuesta a lo que el mercado nos va a demandar cada vez hay plataformas más grandes parques eólicos más grandes subestaciones más grandes y tenemos que dar esa respuesta y por supuesto también aparte de todos los perfiles técnicos de la parte de ingeniería pues todas las especialidades ingeniería industriales ingeniería mecánicos estructuras eléctricos tenemos que buscar perfiles que con habilidades de comunicación lo que llamamos las soft skills de comunicación y colaboración de trabajo en equipo porque yo creo que los proyectos se sacan adelante desde el equipo desde el líder del equipo y con todo el equipo coaccionado para buscar el objetivo común y además de que tengan adaptabilidad y aprendizaje continuo la capacidad de adaptarse y de tenerlo por eso por eso yo creo que el programa de formativo específico que la EOE ha desarrollado en la EOE que va a hacer la próxima edición en estos meses pues es una oportunidad única para que todos los profesionales se cojan esos conocimientos específicos y podamos dar respuesta a lo que el mercado nos demanda yo creo que el mercado eólico marino va a ser el próximo motor un motor confiable para la generación del nuevo empleo y bueno eso es un poco lo que yo os quería contar yo tampoco me quiero extender mucho más os he dejado grandes titulares el mercado eólico crece por lo tanto el empleo en eólico marino tiene que crecer lo tenemos regulado tenemos aquí a 5 años una creación de empleo de 7500 profesionales de todos los ámbitos desde la parte de ingeniería hasta la parte de planificación la parte productiva mantenedores entonces queremos que este mercado tiene que dar tenemos que dar respuesta al mercado desde las empresas y siempre alineados con los centros formativos y los centros educativos escuelas de negocio para poder dar respuesta a lo que nos están exigiendo y yo bueno estaría encantado que al final de la sesión o al webinar podamos hacer preguntas y responderlas y si os parece ahora doy paso a Tomás Tomás Romagosa que es el director del programa ejecutivo que nos va a dar los detalles de todo el contenido del programa y de las salidas profesionales a las que se pueden optar así que muchas gracias muy bien muchas gracias Ignacio veo que ya se comparte aquí la presentación muy bien bueno yo soy Tomás Romagosa antiguo director técnico de la asociación eólica actualmente responsable de regulación en RWE un promotor de energías renovables y de proyectos de eólica marina en particular director ejecutivo de este programa de eólica marina y bueno yo quería comentaros un poco en qué consiste este programa cómo trata de cubrir las necesidades formativas que exponía antes Ignacio y que contextualizaba Juan Virgilio en un momento en el que pues el sector en general en España pero no solo en España también a nivel europeo y en otros mercados también pues tiene una demanda brutal de profesionales para incorporarse en este nicho de la eólica marina como comentaban mis compañeros pues dentro del mundo de las renovables pues sí que hay bastantes titulaciones que pueden cubrir las distintas los distintos eslabones en los que entran los profesionales en este tipo de proyectos pero la eólica marina es un nicho que requiere conocer multitud de especialidades relacionadas tanto con la eólica como con la parte naval como con la gestión de proyectos la parte financiera y no hay una o hay muy pocas titulaciones o programas formativos que cubren esas necesidades en las típicos los típicos más los programas universitarios que existen en energías renovables son muy generalistas están muy bien para entrar en el mundo de las renovables pero cuando uno se quiere especializar en una tecnología tan compleja como esta pues existen bastantes lagunas entonces este programa surgió precisamente para intentar dar respuesta a esa demanda de profesionales que tenían las empresas del sector porque no conseguían contratar personal para los departamentos de desarrollo de proyectos en esta tecnología no sólo los promotores de parques eólicos marinos sino también las distintas empresas que forman parte de la cadena de valor y con esa vocación pues diseñamos este programa para poder dar respuesta a esas necesidades de formación voy a empezar por esta diapositiva y luego volvemos para atrás a explicar un poco las partes más domésticas del programa y cómo son las clases y el calendario pero para que os hagáis una idea del hilo conductor del programa formativo lo que tratamos de dar respuesta es a las distintas actividades y etapas que un desarrollador de proyectos de eólica marina tiene que ir desarrollando desde que toma la decisión de intentar ir a por un proyecto de eólica marina buscar el emplazamiento y empezar a diseñar el proyecto hasta que consigue tramitarlo financiarlo construirlo y finalmente pues operarlo durante toda su vida útil es decir vamos pasando en el programa por todos estos escalones o de desarrollo de un proyecto que al final es lo que una empresa que desarrolla parques eólicos marinos pues tiene que conocer no tenemos que ser súper especialistas en cada uno de estos eslabones que ya existen carreras universitarias y programas que se dedican a eso por ejemplo a la hora de diseñar y calcular una estructura flotante pues para eso los desarrolladores pues contratan a fabricantes que tienen ingenieros navales que saben hacer esto perfectamente entonces no se trata de ser un súper experto en diseñar una estructura flotante lo mismo con el aerogenerador las empresas que desarrollan parques eólicos marinos pues compran ese aerogenerador a un fabricante de aerogeneradores que es quien se dedica exactamente y muy pormenorizadamente a hacer el diseño del aerogenerador y así pues con todas las disciplinas por ejemplo para la evaluación de impacto ambiental pues las empresas contratan a especialistas ambientales que conocen muy bien todo el tema de la fauna la flora y los posibles impactos y cómo categorizarlos y así sucesivamente pero un desarrollador de parques eólicos marinos tiene que tener el suficiente conocimiento de todas estas actividades para poder elegir el aerogenerador que mejor se adecue a ese emplazamiento para poder elegir la mejor tecnología flotante o fija que también puede ser de cimentación fija en función de la profundidad o del oleaje que existe a saber elegir el mejor emplazamiento dentro de todas las zonas posibles que puedan estar abiertas a desarrollo luego tiene que saber tramitar el proyecto tiene que conocer la regulación que le afecta tiene que saber financiarlo porque al final si el proyecto pues no obtiene una rentabilidad o un BAN positivo pues no se va a poder financiar tiene que conocer cómo operar y mantener los distintos equipos y eso desde el punto de vista del desarrollador pero luego las empresas que participan de manera muy especializada en cada uno de estos eslabones pues también tienen que conocer cómo su actividad propia engarza con el desarrollo del proyecto en su conjunto a la hora de hablar y de ser un interlocutor válido con su cliente pues tiene que entender cómo pues por ejemplo un fabricante de aerogeneradores pues cómo engarza su equipo con el resto del proyecto y la importancia que tiene qué implicaciones tiene de cara a la financiación a la construcción con lo cual pues al final los profesionales que participan en este tipo de proyectos sin ser súper especialistas en cada una de estas disciplinas sí que tienen que tener un conocimiento suficiente de ellas para poder tomar decisiones adecuadas y llevar estos proyectos al éxito y a una ejecución correcta por eso pues aquí veis los módulos que contiene este programa ejecutivo que van precisamente pues siguiendo un orden más o menos cronológico porque hay algunos que se solapan con las actividades que se desarrollan en un proyecto de eólica marina empezando por una introducción al contexto general de cómo se encuentra la tecnología y cómo se encuentra el mercado siguiendo por cómo elegir y caracterizar un emplazamiento para eólica marina pues cómo se mide el oleaje cómo se miden las corrientes el recurso eólico en las profundidades qué emplazamientos son más adecuados y cuáles no qué qué metodologías se utilizan para comparar emplazamientos y decidir cuál puede ser el óptimo luego la parte tecnológica tanto desde el punto de vista del aerogenerador y los sistemas eléctricos conocer qué tipos de aerogeneradores hay cómo funcionan cómo aprovechan el recurso eólico para producir energía cuánta potencia pueden generar los distintos componentes y sistemas constructivos y lo mismo con la parte más naval de las estructuras tanto fijas como flotantes que son sobre las que se apoya el aerogenerador en el mar para poder producir energía una vez que se conocen los distintos componentes de la tecnología pues hay un módulo de diseñar el parque en sí mismo de elegir los mejores componentes en función del tipo de emplazamiento hacer un layout una distribución de aerogeneradores y conocer un poco las herramientas y el software que se utiliza en este tipo de aplicaciones luego pues hay que hacer el estudio de impacto ambiental cómo se caracteriza ambientalmente el emplazamiento que es uno de los puntos críticos para poder obtener la autorización y poder construir el parque luego toda la operativa de construcción cómo se organiza la fabricación y luego la posterior construcción del parque el ensamblaje de los distintos componentes todas las infraestructuras en astilleros y en puertos y las operaciones que se tienen que llevar a cabo para ensamblar el aerogenerador con la estructura y luego pues remolcarlo al punto de instalación y todas esas operaciones cómo se tramita y se autoriza los pasos que hay que dar y que marca la regulación para todo ello luego cómo se financia los alumnos pueden ver también cómo todas las actividades anteriores participan del modelo financiero del proyecto y cuáles son los aspectos más críticos para conseguir que al final el proyecto sea viable desde un punto de vista económico y por último cómo se opera y se mantiene el parque eólico durante toda la vida útil del proyecto que pueden ser 30, 40, 50 años fácilmente el programa finalmente concluye con una jornada de experiencias prácticas que se desarrolla en Navantia que actúa como entidad colaboradora del programa y el año pasado fue en los astilleros de Ferrol donde los alumnos aparte de hacer una visita a las instalaciones y comprobar realmente cómo se fabrican este tipo de estructuras pues se realiza un taller cogiendo o escogiendo un proyecto real que ya esté en operación y para poder evaluar de la mano de los profesionales y de las empresas que participaron directamente en ese proyecto pues poder hacer un repaso a todos los conocimientos adquiridos en la edición anterior se tomó como ejemplo el proyecto de Wind Float Atlantic un proyecto de eólica flotante en Portugal y de la mano de las empresas que participaron en el diseño del parque en su operación en el suministro de los aerogeneradores y en el puerto de logístico y en el fabricante de los flotadores pues se fueron viendo todos los detalles de su desarrollo el programa tiene una modalidad blended o mixta hay módulos que se dan de manera presencial y otros módulos que se dan de manera online más o menos casi repartidos al 50% las clases presenciales tienen lugar los viernes por la tarde y los sábados por la mañana de manera que las personas que estén trabajando o que se encuentren ya desarrollando una actividad profesional pues puedan compatibilizarlo y en total son 156 horas lectivas de duración incluyendo aquí pues la parte también que el alumno tiene que desarrollar por su cuenta en cuanto al claustro de profesores pues veis aquí los profesionales que participan dando cada uno de los módulos son todos profesionales de reconocido prestigio en el sector de empresas de primer nivel muy especialistas cada uno en su ámbito y eso pues también da garantías de que al alumno se le intentan trasladar no solo la parte teórica en sí que está muy bien sino también las experiencias prácticas en el desarrollo de este tipo de proyectos que también es la parte pues quizás más interesante para los alumnos y ya por terminar comentaros un poco el calendario previsto esta segunda edición está contemplada que comience el 22 de noviembre ese viernes 22 de noviembre y aquí pues vais viendo cómo se van sucediendo los fines de semana presenciales marcados en azul marino con las semanas en las que se dan los módulos online o a distancia los módulos online aparte de que el alumno tenga que desarrollar parte del trabajo por su cuenta pues también cuentan con sesiones por videoconferencia síncronas con los profesores donde explican parte de la materia y también resuelven dudas y como veis pues en la última jornada sería el 30 de mayo donde tendría lugar esa jornada práctica en las instalaciones de Navantia para visitar el astillero y por mi parte nada más animaros a todos los que estéis interesados a que solicitéis información bien a través de la asociación eólica o a través de la escuela de organización industrial y animaros a que si estáis interesados en este mundo tan apasionante de la eólica marina pues recomendaros sinceramente este programa que os va a dar una visión muy amplia pero a su vez concreta de todas las actividades necesarias para un proyecto de este tipo por mi parte nada más yo creo Patricia que podemos abrir turno de preguntas así es eso estaba poniendo yo en el chat porque me parece que es el momento de tanto a Juan Virgilio como a Ignacia Sua o Tomás podéis hacerle las preguntas en torno a cualquiera de los temas que se han tratado aquí tanto más centrados en el programa como dudas sobre que supone la eólica marina el futuro de la eólica marina y un tema que como lo ordena y como lo hace avanzar este real decreto recientemente aprobado entonces os animo a que siempre cuesta siempre cuesta y más desde el otro lado pero en el chat si alguno queréis hacer alguna pregunta a alguno de los ponentes este es el momento y también os digo entre vosotros si hay alguna cosa alguna cuestión que queráis profundizar sobre ella mientras nos llegan las preguntas adelante cualquiera de vosotros y para eso estamos voy a voy a voy a responder a una pregunta que han hecho Tomás que veo que ibas a intervenir pero solamente decía ¿cuándo se acaba? pues el programa empieza a finales de noviembre pues a primeros de noviembre será cuando se cierren la posibilidad de inscripción pero nosotros hasta muy 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 hasta 10 días antes permitimos que la gente pueda inscribirse incluso más tarde si luego las gestiones son rápidas porque alguna vez nos ha ocurrido de esta manera pero bueno en cualquier caso si quieres pues nos puedes llamar para tener más información detallada de cuáles son los procesos hay una pregunta de Nicolás Gutiérrez que dice ¿qué potenciales totales tendremos según vosotros en cada uno de esos primeros parques españoles? yo pues o Juan Tomás lo que queráis el que quiera pues que responda a esta pregunta pues si os parece puedo intentarlo yo vamos a ver el no sé si el concepto potencial total es es lo que yo entiendo ¿no? pero vamos asume que hay entre 1000 y 3000 megavatios asume que con las características de las zonas POEM las zonas marítimas aprobadas en España pues estemos hablando pues estemos hablando entre aproximadamente 12-14 parques quizá como mucho de tamaños medianos y asume que quizá uno de esos parques puede llegar a factores de carga o de capacidad perdón que superen las 5000 5000 horas en algunos casos ¿no? bueno como veis es una tecnología que en donde en España hay zonas muy muy productivas sobre todo la zona zona gallega sobre todo la zona de Coruña la zona de Gerona es una zona también que tiene muy buen recurso paradójicamente pero tiene muy buen recurso Canarias tiene una tiene una peculiaridad es que al final cualquier parque hólico marino a día de hoy independientemente del coste por las características de generación allí por el sobre todo sobre el sobrecoste de generación eléctrica en Canarias que es enorme en algunos casos es cinco veces el de península pues ya genera ahorros para la economía ¿no? entendemos que son localizaciones que son productivas que tienen un potencial comparable a cualquier parque hólico de los que estamos viendo en Europa pero que tiene la complejidad de que tiene que ser tecnología flotante ¿no? Ahí yo veo que hay como más preguntas no sé si quieres ordenarlo tú Patricia Por ejemplo Ramón García pregunta sobre qué perfil hay que tener para solicitar este tipo de información seguro que esto nos lo puede contar muy bien Ramón pero vosotros vais viendo las preguntas en el chat creo que las veis si os sentís animados a responderla pues por orden vais vosotros mismos respondiendo si no yo os iré dando paso a cada una de estas preguntas pero Tomás vamos a contestar a Ramón García si te parece sobre el tipo de perfil a solicitar información Bueno el perfil si preguntas aquí si hay que ser ingeniero u otro tipo de carrera lo ideal pues es tener algún tipo de formación técnica no necesariamente una ingeniería pero sí que los ámbitos que se tratan pues tienen que ver con temas técnicos pero también hay temas financieros temas ambientales y como digo pues aquí no se enseña a calcular por ejemplo una estructura flotante donde pues hay que tener un conocimiento de ingeniería naval súper exhaustivo tampoco se van a hacer unos cálculos complejísimos de las caídas de tensión que tienen las líneas eléctricas o temas de este nivel se trata de es un programa ejecutivo donde se ven todos estos temas pero a un nivel con un perfil alto sin entrar en detalles demasiado técnicos dentro de eso pues estaba concebido inicialmente pues para personas que tengan una formación técnica pueden venir ya del mundo profesional con esa vocación de quererse especializar en la eólica marina o pueden ser retitulados recién universitarios que sin tener una experiencia profesional concreta pues vean que esto puede ser un ámbito donde quieran especializarse entonces lo ideal es que tengan una formación técnica pero no es imprescindible en la primera edición ha habido alumnos que no la tenían y pudieron completar bien el programa Juan José Navarro de cuánto tiempo como media puede llevar la tramitación del parque hasta RTV ahí Juan me temo que esto va para ti también esta pregunta bueno pues básicamente partiendo del hecho de que como os decía antes va a ser la primera vez que nos enfrentemos a la tramitación completa de un parque comercial flotante en España va a hacernos a la idea de que una tramitación de un parque olico en tierra dependiendo de la comunidad autónoma en la que esté ubicado dependiendo de la potencia del parque y dependiendo de las circunstancias que rodean al parque no es lo mismo desarrollar un parque en Castilla y León que desarrollarlo en Galicia a día de hoy asumiendo que no haya ningún problema jurídico de por medio porque como sabéis este mundo de las renovables es un mundo muy expuesto a judicialización pues estamos hablando de que hay comunidades autónomas en las que se desarrolla un parque hasta Reyitubil en tres años y comunidades en las que tardan diez nosotros el planteamiento que tenemos es aparte de la regulación que ahora mismo está preparada para que un parque se pueda desarrollar en ocho o nueve años es decir desde que se obtiene el acceso a la red permiso de acceso hasta que se pueda terminar de instalar entre ocho y nueve años pero bueno tiene sentido tiene sentido porque tener en cuenta que ya sólo para un estudio de impacto ambiental de un parque normal y corriente cualquier parque oílico en España tiene la obligación de pasar un ciclo completo de fauna de dos años ya sólo se nos dan dos años midiendo y observando en definitiva cada una de las fases y sobre todo la fase ambiental si la complejidad del parque es razonable si hay un estar rodeado de un entorno sencillo con no mucha complejidad ambiental pues puedes tirarte tres años pero si no te puedes ir perfectamente a cuatro años entonces eso sumale toda la parte industrial sumale la parte también de permisos que haya que crear en su momento que tengan que ver con concesiones marítimas con el dominio público marítimo volvereste calcula entre ocho y nueve años que es lo que nosotros estamos estimando y sería lo lo realista teniendo en consideración el conocimiento que a día de hoy hay de esta tecnología en España como sé Juan que tú tienes bastante prisa voy a agrupar unas preguntas que son también estas de tipo técnico si no también pues pasamos a preguntar o que las responda Tomás porque no quiero que te tengas que retrasar que sé que tienes otras obligaciones pero hay preguntas de ese tipo que se dice según las estructuras eólicas son para 40 años la reposición de elementos afectados por el salitre cada cuando tiempo se estima y hay otra también que dice y dice también otra con la tecnología flotante habrá posibilidad de mantener una actividad pesquera dentro de la zona como vemos en varios parques eólicos como vemos en varios parques eólicos marinos actuales te lanzo estas dos preguntas porque las otras son un poquito más referidas al tipo de curso al curso así que si puedes contestarnos a estas dos vale fenomenal pues en relación a la primera esos son los grandes retos a día de hoy dependiendo de la solución de flotación y como os digo hay unas 50 en desarrollo a nivel internacional pero ahí podemos decir que unas 4 o 5 más avanzadas que han sido probadas ya a nivel precomercial la mayoría la mayoría son de acero dependiendo de la solución de flotación dependiendo de cómo deficiente sea y cómo esa eficiencia contribuye a la supervivencia del flotador de la plataforma pues podemos tener vidas útiles de 40 o más la realidad es que en algún momento estas máquinas el conjunto del aerogenerador por el flotador tendrá que estar certificado por el fabricante por el que entrega la máquina en tierra para que seamos una idea los parques ólicos existentes a día de hoy los más antiguos están certificados para 20 años pero llegados los 20 años el parque ha envejecido muy bien y por tanto se empezaron a plantear estrategias de extensión de vida que nos pueden llevar hasta 30 años hablamos de extender la vida el 50% a una tecnología que se instaló hace 20 años por tanto nosotros entendemos que una vida útil mínima de 30 años para un parque ólico marino teniendo en cuenta las complejidades de la operación en la mar y todas las todas las supracautelas que hay que tener al lado de diseñar todo esto tiene que ser algo razonable y de ahí para arriba 40 años no me parece que sea una cifra descabellada para que un parque ólico pueda operar perfectamente y luego ya veremos a ver si después de esa cifra de esa fecha hay que extender hay tecnologías específicas lo bueno que tiene la iólica es que para cada uno de los retos hay un sector específico que se está especializando hay empresas especializadas en extender la vida hay empresas especializadas en calcular con modelos matemáticos o modelos físicos cómo hacer sufrir menos a la máquina que ya haya 20 años funcionando pues en el mar va a ser igual pero va a ser quizá más bonito porque es algo actualmente novedoso y que va a hacer que la especialización tenga mucho más valor entonces luego ya veremos a ver si el desmantelamiento implica evidentemente llevarse el flotador a una gársena a un astillero y ahí procesarlo o se hace con otros métodos la realidad es que eso es uno de los grandes retos que tenemos desde el propio diseño de la tecnología porque hay que diseñarla pensando en cómo se va a desmantelar y el segundo de los puntos que tiene que ver con la pesca este es uno de los grandes retos que tenemos yo no hablaría de la pesca en general yo hablaría de determinadas artes de pesca las artes de pesca artesanales salvando el arrastre que es quizá un poco más industrial lo más de alta dimensión y quizá el cerco pues son compatibles y se están viendo como en parques eólicos instalados en otros lugares se ve cómo se han podido coordinar perfectamente estas dos actividades pero es cierto que en España tenemos que construir un modelo propio de coexistencia ¿por qué? porque la plataforma continental es pequeña pero es pequeña para todos y porque la flota pesquera que tiene España no es comparable a la flota pesquera que pueda tener Holanda por ejemplo o la que pueda tener Noruega y porque las artes de pesca que se utilizan en España pues seguramente en el nivel del número de barcos o de buques que faena en los calaveros españoles pues no es comparable y porque los kilómetros de costa no son comparables entonces tenemos que encontrar un esquema propio y en eso hay que trabajar o sea hay especialistas hay personas que se están especializando en entender la realidad del sector pesquero en ayudar al sector pesquero en cómo identificar esquemas win-win que puedan ayudar a que el sector el pesquero pueda evolucionar de una forma razonable incluso se pueda ver beneficiado hay múltiples cuestiones en las que estamos trabajando en grupos de trabajo y que pasan pues desde poder ayudarles con compensaciones para currir parte de los costes y que sea un sector más competitivo por ayudarles a la mejora tecnológica de los buques que quizá por normativa europea pues no está teniendo mucha afectación y sobre todo tener la sensibilidad con ellos de que son un sector que bueno está sufriendo mucho la política europea pesquera común es algo que históricamente y es muy mediático al sector pesquero ha preocupado mucho y nosotros no podemos ser un problema tenemos que ser una solución por tanto la apertura del sector es total el espíritu de colaboración siempre ha sido desde el principio totalmente abierto y ya estamos empezando a entrar un poco en el detalle con ellos para ver en qué se puede ayudar y cómo se puede materializar pues los medios que ellos tienen con soluciones que ellos pueden venir pues muchas gracias Juan vamos a seguir con preguntas yo sé que tú tienes prisa si yo me despido os agradezco muchísimo a todos los asistentes os agradezco mucho también a la organización pero me tengo que orientar que tengo todo con lo mismo así que os animo a que os apuntéis al curso os animo a que sigáis pensando en la liga marina porque ya veréis que es un proyecto de futuro para todos muy interesante gracias muchísimas gracias Juan pues nos despedimos de Juan pero seguimos con las preguntas porque tenemos respuesta para todos ahora vamos a agrupar porque Ricardo al hilo de lo que preguntaba y que ha contestado Tomás sobre qué titulación hay que tener habla de si en el campo de las ciencias del mar y la experiencia del mar personas que son de este campo con este curso tendrían oportunidad de conectar con este tipo de proyectos y en ese mismo sentido también pregunta Fernando vaeza sobre la como resultaría de atractivo y de fácil para los ingenieros de camino porque son muy es muy apasionado del campo pero resulta un tanto complicado el salto de la eólica offshore a ahora lo que offshore porque dice que tiene experiencia solamente cuando hizo una pequeña tesis en el máster es una pregunta personal varios personajes quieren saber un poquito más no sé si tú les puedes ampliar un poquito respondiendo al hilo de estas preguntas que también sí sí patrícia bueno el respeto a la primera pregunta sí totalmente los perfiles ambientales tiene o de ciencias relacionados con las ciencias del mar pues tienen mucho que ver con la eólica marina y este curso les puede este programa les puede servir para entrar en el sector totalmente como decía al principio pues decía que las titulaciones relacionadas con las ciencias del mar otras titulaciones más del mundo ambiental pues encajan muy bien con el programa y no se tiene por qué venir de una titulación ingenieril sino pues estas titulaciones relacionadas también con la vida marina pueden ser el programa puede ser de mucha utilidad para poder entrar en este mundo de la eólica marina así que totalmente recomendable para esos perfiles también y igual para la ingeniería civil el compañero que preguntaba por la ingeniería civil pues más todavía es en general en el mundo eólico hay mucho ingeniero civil en eólica terrestre y en eólica marina pues pues también además de manera muy particular pues todo el análisis de la geotecnia y de los fondo marino más todo el proceso constructivo el diseño de las estructuras tanto de acero como de hormigón pues los ingenieros civiles tenéis mucho conocimiento de esto y del resto de actividades pues os va a servir para el programa para completar esos conocimientos y adaptarlos a la eólica marina veo que cada vez van surgiendo más preguntas yo no sé si podemos responderlas luego por escrito o que nos contacten por no extender demasiado el webinar patricia no sé si yo creo que la gente se mantiene bastante hay gente que está abandonando pero sí que os pediría sí que pediría porque quería tenía interés en que Ignacio Ignacio que está también en una empresa que está en pleno auge o sea Navantia Sinergy se ha nacido porque hay verdaderamente necesidad de fabricación puede ampliar un poco esta idea que ha dicho Tomás de esos perfiles que son necesarios esa variedad de perfiles o no y luego pues hay otros temas que son muchísimo más técnicos que tú estás viendo como yo Tomás y que a lo mejor sí que comprometernos a darles respuesta de una manera por escrito o de alguna otra manera para no extender demasiado el webinar pero sí quería que Ignacio pudiera darnos un poquito más de información sobre estas cuestiones que están preguntando yo sí que quería decir también alguien ha preguntado por si qué oportunidades brinda el curso para conectar con las empresas y los proyectos o si luego se ofrecen prácticas por supuesto la Escuela de Organización Industrial y la Asociación Empresarial Eólica están muy conectadas al mundo eólico y al mundo eólico marino con lo cual pues siempre habría posibilidades y cada interacción con cada uno de los profesores que están en el programa son una posibilidad de perdurar que no tenía puesta la cámara son una posibilidad real de que luego cuando haya la necesidad pues se acuda a vosotros hay una bolsa de empleo también a disposición de todos los antiguos alumnos de la escuela y la Asociación Empresarial Eólica tiene el contacto a través de su grupo especializado en el Eólico Marino con lo cual pues sí que hay posibilidades reales de tener contactos pero no podemos decir bueno pues voy a tener tantas ofertas de empleo eso no pero sí la posibilidad de networking y de interacción y de interacción con empresas como Navantia Synergies Nacho cuéntanos gracias Patricia bueno yo desde os contaba antes que lo que lo que buscamos las las empresas en este caso Navantia Synergies como constructora de plataformas Jackets Offshore y subestaciones son perfiles de pues yo creo lo ha dicho Tomás lo que va muy enfocado al curso perfiles de todo tipo porque en el fondo un proyecto un programa de este calibre de estas dimensiones aborda desde un director de programa hasta todas las áreas que hay debajo de compras ingeniería planificación producción es decir garantías aspectos legales aspectos económicos seguimiento de programa o sea todo un poco pero ahora lo que estamos demandando mucho más es especialistas que tengan su grado sus estudios básicos y a partir de ahí que tengan cursos de especialización como puede ser el programa este de la EOI con el fin de que vengan con una base importante ya de conocimiento sobre lo que son los productos y lo que puede ser un proyecto de eólica marina Juan nos contaba antes que España tiene que ser un motor hemos tardado más de lo que nos hubiera gustado ser un motor de toda la generación de eólica marina pero a partir de ya a partir del 30 o 32 tenemos que empezar a tener parques eólicos entonces ahí es donde tenemos que tener esa gente preparada para poder abordar todos los proyectos que se nos vienen encima yo os digo desde nuestra experiencia personal llevamos dos años buscando perfiles y hemos contratado algunos pero hay otros que todavía no los hemos encontrado ingenieros de estructuras por ejemplo está súper demandado en este sector eléctrico súper demandado planificadores gestores documentales abogados especialistas súper demandado entonces es todo un poco es todo todos los perfiles que buscamos es lo que puede ser una generación de proyecto o una gestión de proyecto pues muchas gracias gracias y yo no sé Tomás tú me dices porque veo algunas preguntas de Ramírez o de algunos otros un poquito que son más Jorge Cantero preguntan preguntas más técnicas no sé si tú quieres recoger un poquito un par de ellas y con esto ya y con lo que ya hemos hablado un poco pues sobre perfiles y demás pues damos por cerrado el webinar o o prefieres contesto intento contestar alguna así un poco más rápido y yo creo que el resto ya las podemos contestar por escrito porque si no yo también tengo que que ausentarme por compromiso y bueno también por no alargarlo demasiado Eduardo Ramírez nos pregunta por ejemplo por la evacuación de energía en los parques eólicos marinos si está sometido a los mismos mecanismos pues sí efectivamente debe haber capacidad disponible en la subestación de la red de transporte distribución próxima para poder conectar el parque con lo cual una de las cuestiones cuando el gobierno saque a concurso las primeras subastas pues debe identificar a qué subestación deberá conectarse el parque eólico y ya tendrá que haber reservado previamente la capacidad de acceso para que se pueda conectar Jorge Cantero pregunta por la potencia de las turbinas offshore bueno ahora mismo los diseños reales que los fabricantes pueden suministrar están en el entorno de los 15 megavatios quizás hay algún fabricante que ofrece alguna turbina un poco mayor sí que se están desarrollando modelos de 20 megavatios o incluso se ha anunciado por algún fabricante alguno superior pero todavía son más modelos sobre plano por decirlo así y bueno va por ahí la tendencia proyectos de 15 17 megavatios de turbina y ampliables a 20 incluso un poco mayores dependiendo del fabricante pero que todavía pues son diseños que se tienen que certificar ¿qué porcentaje estimado puede venir directamente de España? pues por ejemplo en España somos muy buenos fabricando torres eólicas muy buenos fabricando estructuras fijas y flotantes como por ejemplo Navantia que es uno de los primeros suministradores de estructuras fijas y flotantes para eólica marina del mundo y exportando a muchos mercados en cuanto a los componentes del aerogenerador sobre todo la torre también las palas la Nacel depende tenemos toda la cadena de valor pero sobre todo hay componentes de los aerogeneradores que se fabrican más para eólica terrestre no tanto para marina y básicamente pues esos serían los principales componentes aquí comentan cuáles son las cualificaciones profesionales para el mantenimiento soldadura fibra electromecánica bueno el mantenimiento eólico abarca muchas disciplinas también igual que la eólica marina abarca muchas actividades para ser operador de mantenimiento técnico de mantenimiento eólico pues se requiere saber un poco de todo electromecánica hidráulica soldadura saber trabajar a gran altura primeros auxilios y cuando además se desarrollan en el mar pues también hay que tener formación náutica y sobre los riesgos sobre todo en materia de prevención de riesgos sobre cuestiones que afectan al mar y ya para el mantenimiento concreto de los sistemas de anclaje y de las propias plataformas pues también conocimientos muy navales y bueno yo creo que con esto creo que está todo contestado solamente hay una cosa que se me queda ahí hay uno que habla de las posibles de los posibles ayudas y respecto a las ayudas pues sí que hay ayudas hay descuentos del 20 del 25% depende de los perfiles de algunos temas como son el pertenecer a la asociación empresarial eólica la empresa en la que trabajáis el ser antiguo alumno de la escuela en cualquier caso os decía en el chat que nos comprometemos a todos aquellos que nos habéis preguntado más directamente por si vuestro perfil encaja o no y demás a contestaros por correo electrónico o incluso hablar con vosotros por teléfono si luego queréis ampliar la información porque para eso estamos y con esto pues yo no sé si quieres añadir algo más Nacho o ya cerramos el webinar pues vamos a darlo por finalizado si no y os agradezco muchísimo a todos los que os habéis conectado a todos los que habéis seguido todo el webinar y las preguntas nos comprometemos a aquellas que se han quedado en el tintero contestarlas y daros las gracias a Nacho y a Tomás por todo lo por toda vuestra aportación y quedamos a vuestra disposición para cualquier otra duda a través de pues los teléfonos que tenemos en la escuela a vosotros muchas gracias Patricia muchas gracias un abrazo para todos pues nada un abrazo gracias buenas tardes gracias Gracias por ver el video